Hola Panamá, muchísimas gracias por toda la ayuda que le están dando al pequeño Ángel Berroa. Como ustedes saben, este niño tiene cáncer en los dos ojitos y nosotros estamos ayudándolo con todo lo que podamos. Estamos moviendo las redes sociales para llegar a ustedes y que ustedes también puedan ayudarlo. Quiero mostrarles algunos mensajes que han compartido, las personas que han compartido, por ejemplo, Marianela Aguilar, Marcia Campbell, Sarifa Rizwan, Bebita Torres, Linda de Mendieta. Todas estas personas han tomado el tiempo de escribirnos, de compartir y de apoyar al pequeño Ángel. Para nosotros esto es muy importante porque tenemos que juntarnos todos para que podamos llegar un poquito a la meta que necesita. Ahorita nos acaban de llamar del hospital de allá de Medellín. Ellos van a aceptar que Ángel regrese a tomar el tratamiento de esta semana que es para colocarle la inyección, pero ahora estamos necesitando apoyo para el pasaje. La señora Annette necesita viajar con Ángel, son dos pasajes, necesitan hospedaje y nosotros estamos necesitando ese apoyo de ustedes. Así que por favor le pido que donemos mañana es quincena, podemos donar 20 dólares, 50 dólares, un poquito de lo que podamos. Yo sé que tenemos todos compromisos, pero si nos unimos podemos lograr que por lo menos esta semana Ángel regrese a Medellín y reciba su tratamiento. De todo corazón se los agradezco mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!